Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy vamos a hacer la entrega de un programa muy especial con relación al emprendimiento a base de cacao, emprendimiento chocolatero. Para el efecto tenemos en nuestro set, aquí ya presentes, a los compañeros gerentes de la empresa Technical Solutions. Ellos son Mariana Chequer, quien hace las veces de gerente administrativo, y David Granizo, quien hace las veces de gerente de venta. Compañeros, gracias por su tiempo y por su espacio de venirse acá a la Universidad Católica para compartir con nosotros sobre su idea de emprendimiento que nos parece, por demás, muy, muy interesante. Cuéntenos un poco, para hacer la introducción al tema, el cacao es el producto emblema de Ecuador, es la cara del Ecuador hacia el mundo, es el producto emblemático, digámoslo así, que nos representa en este momento. ¿Cómo ven ustedes esa perspectiva y esa proyección que el Estado ecuatoriano ha generado en base a este cultivo? Vamos contigo primero Mariana y luego David. Muy buenos días, nosotros estamos en un lema que es decir que Ecuador emprende. Podemos emprender, tenemos nosotros nuestra pepa de oro que siempre ha sido, que es el cacao. Parte de nuestro ancestro, de nuestra cultura. Exacto, o sea, ya tenemos la pepa de oro, fue que en su momento ayudó a Ecuador a salir adelante, ahora se está enfocando bastante a este producto también que es el cacao, seguimos llamándole la pepa de oro porque es un producto totalmente exportable. Y lo que se está apuntando ahora es no solo dejarlo como cacao, sino también darle un valor agregado a este cacao. David, de repente en tu caso como tienes a cargo las ventas, tratas con las personas y con los distintos mercados en donde se ofrece este producto, ¿cómo ven ellos la temática de que el cacao sea un producto emblemático de Ecuador? David, como estoy en la parte comercial, hemos escuchado y hemos percibido que busca nuestro cacao. Lo prefiere. Prefiere nuestro cacao por su sabor, por su aroma y busca nuestro producto porque es uno de los mejores productos del mundo. Claro. Y tenemos el cacao, tenemos la pepa de oro como le llamamos. Claro. Entonces buscan, nos buscan nuestro producto y hay que aprovecharlo y sacar nuestro valor agregado que es los diferentes productos que podemos sacar de la pasta del cacao. A partir del cacao como tal. Les cuento que ya han existido pruebas preliminares en donde se ha llevado material genético de cacao ecuatoriano a otros países para poder sembrarlo y cultivarlo y tratar de imitar la calidad. Sin embargo, no es posible. Parece ser que es la conjunción, además del material genético, la tierra, el agua, el ecosistema, en términos generales, los que le dan esa característica especial y es lo que ha generado o ha upado la estrategia de que el Ecuador lo declare al cacao como un producto emblemático. Cuéntenos un poco ahora respecto del emprendimiento que ustedes, esa iniciativa que les nace en función de esta declaratoria de que el cacao es el producto emblemático aquí en Ecuador. María. Nosotros comenzamos, bueno, yo provengo de una familia cacotera. Mi familia es cacotera. Hay un ancestro ahí. Ya tengo años, entonces crecí en este ámbito. A inicios del 2016 nosotros comenzamos ya, tuvimos la idea con mi esposo. Me dice, bueno, tenemos la finca. Las fincas son de mis padres, entonces mi papá es ingeniero agrónomo, él es el encargado de la finca. El manejo, el cultivo. Claro, exacto. Se va algo de agricultura también porque siempre he estado con mi papá y me iba ilustrando todo. O sea, que el manejo técnico como tal no es que es desconocido por ustedes, o sea, tiene mucha relación. Claro, tenemos muchos conocimientos también, uno por introductorios de conocimientos propios que hemos ido investigando y también, en este caso, por mi papá y las cosas año a año que se ha ido. Por ejemplo, yo tengo a mi hija, mi hija también ya ahorita está vinculada, tiene cuatro años, entonces ya también ella sabe todo este proceso. Nosotros comenzamos con el 2016, tuvimos la idea con mi esposo, dice, bueno, tenemos la finca de tu papá, démosle un valor agregado. Entonces comenzamos a investigar todo y nuestro primer producto que salió fue la pasta de cacao al 100%, ese fue nuestro primer producto. Actualmente tenemos un abanico de productos, pero contamos con nuestro producto inicial que fue la pasta de cacao al 100%. Claro, justamente la pasta como tal o el producto como tal que ya lo vamos a mostrar es tema de nuestro siguiente bloque. Es importante saber, David, que esta iniciativa que se genera a partir del emprendimiento familiar para añadir valor es percibido luego en los mercados diferenciando por si son semi elaborados o si son materias primas como tal. Hay que aclarar que un semi elaborado, por ejemplo, un bombón no es un semi elaborado, un bombón ya es un producto terminado. Un poco por ahí en esto de las ventas de los productos semi elaborados, ¿cómo lo ves tú? Bueno, vale enfatizar que, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro cacao en grano que es el CCN51. Y nosotros hemos visto bastantes opiniones acerca de este producto, pero me enfrasqué, me investigué para poder darle una mejor caracterización al producto CCN51 que es un cacao de alta productividad. Claro, es el que más le gusta a nuestro agricultor, porque se trata por eso, ¿no? Por supuesto, y entonces tenemos un producto que es bueno, pero dándole un buen proceso de post cosecha, tenemos un producto de calidad. O sea, hay que trabajar más en el cambio cultural del manejo de post cosecha del cultivo como tal, es decir, hacerle conciencia al productor, al cacao terro, que no solamente es suficiente el buen manejo de la plantación, las podas, la fertilización y demás, sino que también el proceso post cosecha sí que le añade atributos diferenciadores al producto como tal. Por supuesto, cuando tuvimos varias ruedas de negocio, nos encontramos, en principio fue una opinión neutra, pero porque por preferencia piden el fino de aroma, pero al momento de cambiar la matriz, fue investigar, fue cambiar el proceso, cambié el proceso, llevé el siguiente nivel, el proceso de post cosecha. Muy interesante. Entonces, llegué al nuevo producto con la pasta de cacao, con sabor, con aroma. Y ahí justamente es lo que nace el tema del siguiente bloque, que es hablar ya del producto semiolaborado que ustedes están comercializando, que en este caso es la pasta de cacao, graniche. Muy interesante ese nombre y ya vamos a saber por qué es que le han denominado de esa manera. Pero este es momento de un breve corte para unos interesantes mensajes. Volvemos después de lo mismo. Adelante. Gracias por su tiempo de espera. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. No sin antes recordarles que estamos al aire gracias al auspicio de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos. Estamos comentando el tema sobre la agroindustria cacautera, un poco el emprendimiento en chocolate. Y justamente hemos traído de la empresa Technical Solutions a Mariana Chequer y David Granizo, quienes son los que gerencian este emprendimiento novedoso. Y ahora nos llama la atención el producto emblemático de vuestra empresa, que es el que se está generando y comercializando al momento. La pasta de cacao graniche. Cuéntenos un poco, compañera Mariana, ¿por qué se llama así? El nombre graniche sale del apellido de mi esposo, que es granizo, en el apellido que es chequer. Entonces sale graniche. Graniche. Fue acuñado en función de aquello. Exacto. ¿Qué es, David, una pasta de cacao? Una pasta de cacao es un proceso de la almendra de cacao, tostado, pelado y la han puesto en la molienda para dar una viscosidad pastosa, lo cual se lo coloca en molde y queda la barra de chocolate, que antiguamente se lo llamaba con abuelita de chocolate, la bola de chocolate que le llamaban en el campo. Antiguo y ancestral bola de chocolate. Que hacían las abuelas. Que hacían nuestras abuelas. Ahora está en la presentación que ustedes nos han traído el día de hoy para compartirlo, que es la que está aquí presente. Sí, la del 100%. Vemos que hay dos tipos de pastas serían, ¿verdad? Sí. Mariana, ¿nos podrías hablar de una de ellas? Claro, la una, esa de aquí es la del 100%, es también conocida como el chocolate negro. Es esta que está aquí. Sí, es la de aquí, sin azúcar, no tiene nada de azúcar. No tiene nada de azúcar, chocolate negro. Chocolate negro. Y por tanto, si lo probamos, es un poquito amargo, un tantito amargo. Sí, es totalmente amargo. Y el que está aquí al lado es el 70%, que este de aquí tiene un 30% de panela. Panela, o sea, hemos mezclado al cacao, al molerlo le hemos añadido la panela. ¿Por qué sacamos este otro producto? Porque hay personas que dicen, no, es que realmente está, quiero dejar de comer chocolate ya muy dulce. Entonces, para no hacer la fusión de lo dulce a lo amargo, entonces sacamos el 70% para que vayan del 70% al 100%. Y, por ejemplo, Mariana, para preparar un chocolate de tipo casero, podría decir. El chocolate a la taza, que uno lo llama. Exactamente, así no, chocolate a la taza. Sí, chocolate a la taza, que lo llama. Muy bien, el de las abuelas, ¿no? El de las abuelas. El 70%, igual viene el molde con las líneas, vas a utilizar dos líneas del 70%. Y el producto trae luego, pues, aparejado una receta, podríamos decir así, o la forma de preparar en todo caso. Bueno, en este caso, nosotros siempre cuando lo hemos vendido, siempre le decimos, sabe que tiene que prepararlo en esta manera. Tenemos varias personas que lo consumen directamente, porque ahorita, en lo que va del año, se está introduciendo bastante el consumo de la pasta de cacao al 100%. Porque queremos una vida sana. Entonces, estamos mejorando ese... Esa... Sí, estamos cambiando... La presentación y la cultura como tal. Exactamente. Añadiéndonos a la cultura laida ahora. Exacto. Entonces, nos estamos acogiendo a este, que es la alimentación laida. Muy bien. David, ¿qué tan complejo es vender este producto aquí en nuestro mercado? Porque tradicionalmente, pues, estamos acostumbrados, pues, a los bombones, al chocolate en polvo, un poco ya entra... Chocolate blanco también. Claro, mucho también chocolate blanco y la jalea esta que se añade para los postres y demás, ¿no? ¿Qué tan difícil y complejo es vender esta nueva presentación, digamos? Bueno, si hablamos por porcentaje, por ejemplo, sale el 80% sale el chocolate amargo y a pesar que tenemos otra cultura. Ya. Y el 70%, que es un poco más dulce, sale el 30%, ¿ya? Porque el 30%, el 70% del chocolate negro lo consumen porque empezando que es más rendidor. Ya. Rinde... Para el consumidor le es mejor. Para el consumidor es más rendidor. Porque poniendo menos chocolate, pues, tiene de pronto más letras de leche. Más letras de leche, en casa que lo consuma. Como tal, ¿no? Claro. Ya. Al momento, al principio, sí, he ido poquito a poquito evolucionando este proceso. Sí. Inclusive lo tenemos como nominado no refinado. No refinado, según la norma, la norma técnica al respecto. Sí, no refinado porque el consumidor está, quiere ahorita todo lo más natural posible. Llega, y por eso donde está llegando graniche como pasta de cacao, porque es un producto bastante natural y 100% puro. Graniche, en este caso, entonces, se está vendiendo no solo a nivel nacional, sino ya internacional también. Hemos enviado ya muestras, estamos ya haciendo enlaces comerciales ya con diferentes partes. Hemos mandado a Italia, a Estados Unidos, a Argentina. La respuesta, ¿cómo ha estado? Ha sido muy positiva, ha sido muy positiva, pero, por ejemplo, ahorita con la situación de lo que ha pasado con el huracán, ha... Se ha detenido. Ha detenido un poco el proceso, pero no está yendo muy bien. En la estadística está yendo muy bien. Mariana, en el momento en que se nos venga la avalancha de pedidos, ¿cómo estamos preparados en Technical Solutions para atender esa demanda? La demanda. Nosotros somos una empresa familiar, entonces nosotros, atrás de nosotros tenemos personas también que nos ayudan, familiares que nos ayudan. Entonces, nosotros queremos prever, ahorita estamos instalándonos ya localmente, nos encuentran en unas tiendas localmente. Estamos ya por cerrar negociaciones con Estados Unidos, Dios mediante que nos vaya bien. Entonces, estamos tratando de ver la demanda que tenga Estados Unidos y sabemos que tenemos nuestro equipo de trabajo. Claro, justamente preparándose para el futuro, que es la temática del siguiente uno, que es el momento de un breve corte. Y ya volvemos en la parte final de nuestro programa más de entrega en Mesa de Análisis de Agricultura y Desarrollo. Adelante. Gracias por su tiempo de espera. Ya en la parte final de nuestra entrega de hoy, estamos conversando ya con el tema del emprendimiento cacautero y chocolatero en especial, con los compañeros de la empresa Technical Solutions. Es importante saber que hay que visionarse en el futuro, porque es donde vamos a permanecer la mayor cantidad de tiempo, para estar permanentemente en la cresta de la ola. Y ustedes en la empresa, pues, tienen que generar una estrategia de trabajo que les permita permanecer en el tiempo, perdurar en los mercados y en este caso la generación de nuevos productos como tal. La empresa, ¿qué ha pensado para ese futuro? Nosotros, el día a día, estamos siempre tratando de innovar. Si no innovas, no vas a tener futuro. Entonces, nosotros, hace dos meses sacamos un nuevo producto. ¿Qué es este que nos está acá? ¿Este de aquí? Sí. Avena con chocolate, se llama Avena Chop. Avena con chocolate. Avena con chocolate. No tiene lácteos, está libre de lácteos. ¿Por qué lo hicimos libre de lácteos? Como nosotros ya tenemos en el mercado de... De personas intolerantes. Claro, tenemos en el mercado desde el 2016, nos hemos topado con muchas personas que dicen, no, no puedo tomar lácteos, no lo puedo. Entonces, pensando en todo ello, hicimos la avena con chocolate. ¿Este producto aún no está en el mercado? No, lo vendemos, solo lo vendemos... Es uno ya de los productos a futuro, ¿no? Es uno ya de los productos a futuro. Lo hemos promocionado, sí, en distintas ferias que el ministerio nos han invitado y lo hemos promocionado. En esto no están solos, entonces el Ministerio de Nostra y Productividad va realizando un acompañamiento a los emprendedores. Exacto, nosotros trabajamos con el Ministerio del MIPRO, trabajamos con el MAGAD, trabajamos con el Ministerio de Comercio Exterior. Algunos ministerios. Claro, y trabajamos con el Instituto... En equipo. En equipo, exacto. Y también trabajamos, ahora último, hace un par de meses, estamos trabajando con el Instituto de Economías Populares y Solidarias. Hace falta la academia en ese pool. La academia tiene como una de sus funciones sustantivas la generación de nuevos conocimientos, la investigación y, por ejemplo, aquí también el surgimiento de nuevos productos a partir de esa investigación que realizan, por ejemplo, los estudiantes de la carrera de agroindustria. Esta universidad, por ejemplo, tiene ya una oferta académica que tiene algunos años trabajando y que también ha generado un importante grupo de productos derivados del cacao. Nosotros trabajamos asociados a ANECACAO, con quienes aparecemos también en eventos y con quienes realizamos algo de investigación. David, hacia futuro, las estrategias que se tienen que establecer para dinamizar las ventas, en función de que vamos desarrollando periódicamente nuevos productos, ¿qué se tiene previsto? Por ejemplo, en infraestructura ya tenemos previsto. Por ejemplo, si nos llega un pedido grande, ya tenemos las estructuras, tenemos la… Producto de las ferias previas en las que hemos estado. Por supuesto. Tenemos ya personal que nos puede ayudar para aumentar nuestra productividad, en cuestiones de visiones, tenemos todo ya hecho puesto en infraestructura para poder ir avanzando poco a poco como va la demanda. Lo que tenemos es la innovación, siempre estamos inventando algo nuevo, tratamos de llegar, por ejemplo, una de las innovaciones nuevas que hemos lanzado es el brownie, brownie de chocolate. Algo que ya está en el mercado, que ya lo conocemos, pero ahora le vamos a añadir algo más. Ahí estamos en la innovación. Estamos en la innovación. Pero el brownie de un chocolate natural, 100%. Ah, ya. O sea, no sería el tradicional que se realiza a partir de polvo de cacao. No. Sino este es con la pasta de cacao. La pasta graniche. Sí, de la pasta graniche. Todo a raíz de la pasta graniche. Y ese estaría dirigido al segmento, ¿cuál? A las personas que, a los fitness, a los crossfit, a las personas que ven en un momento determinado que, por ejemplo, consumir cacao, consumir chocolate, consumir café, no necesariamente es dañino para la salud. Por supuesto. Todo, en todo producto es muy bueno, pero si vamos al exceso, todo es malo. Claro, obviamente, tiene que ser consumido de acuerdo a las necesidades en este caso. Y bueno, también hay los casos en las personas que son amantes del cacao, del chocolate como tal. Y bueno, esta es una buena oportunidad. Exacto. Lo pueden degustar en distintas formas, pero están consumiendo un producto totalmente natural. Y preocuparse un poco también a futuro del tema de mejorar la conducta de nuestros agricultores. Entonces, ahí asumo que debe haber también una estrategia de trabajo interministerial, tanto el MAC como el MIPRO, un poco por ir hacia los productores como tal, porque realmente son el origen de la calidad. La calidad nace en campo. Exacto. Y la industria recoge productos de calidad, va a estar en posibilidades de poder también presentar en los mercados productos de alta calidad. Así es. Y necesariamente allí sí que tiene que hacerse un trabajo al unísono, en equipo. Y justamente lo que les mencionaba, el trabajo de la academia para ir incentivando, no sé, a través de concursos, a través de financiamiento de proyectos de investigación. Y también acompañamiento que se le puede hacer a los productores como tal, para mejorar y mantener esa calidad. Bueno, es importante, decíamos, mirar al futuro. Necesitamos proyectarnos hacia él. ¿Cuál sería el mensaje que le entrega la gerencia administrativa de esta empresa a nuestros amigos y amigas que nos ven y escuchan? Mirando a la cámara, pudieras, por favor, a tu cámara que es esta que está. Bueno, el consejo que yo les daría, si quieres triunfar en la vida, no sigas haciendo lo mismo. Tienes que innovar. Como decía nuestro amigo Einstein, ¿no? Exacto. Quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes. Haz cosas diferentes, exacto. Qué bien, qué bien. Y, David, tu mensaje para nuestros amigos y amigas que nos ven y escuchan, así es también mirando tu cámara. No hay que ser perseverantes en todas las decisiones que tomes. No hay más resultados que la perseverancia. Sí, muy bien, muchas gracias. Es interesante destacar el hecho de que esta iniciativa que tienen estos jóvenes ecuatorianos, emprendedores, profesionales, dinamiza las economías. Inclusive se trabaja también con el tema de la economía popular y solidaria. Estamos de acuerdo en que en breve ya los vamos a ver a todos estos productos en los mercados. Sería destacable el hecho de que a medida que se van generando nuevas iniciativas, se vayan comunicando, ¿no? Utilizando un poco el reflejo de la gallina, ¿no? Exacto. ¿Qué hace la gallina cuando, después, luego de poner el huevo? Cacarear. Va a cacarear. Y justamente ese es el tema que se tiene que trabajar apoyando estas nuevas ideas de emprendimiento. Agradecemos su tiempo. Muchas gracias. Pudiéramos estar conversando sobre todo el día. Es amplio. Sin embargo, pues bueno, ya habrá la oportunidad de volvernos a encontrar. Gracias también a nuestros amigos y amigas que nos ven y escuchan. Es importante que nos escriban a nuestros correos electrónicos y nos sigan en nuestras redes sociales para que semana a semana podamos estar en contacto y podamos intercambiar también algunas ideas respecto a las temáticas que se pueden trabajar en este programa. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo que está, gracias al auspicio de la Asociación de Ganaderos Litoral y Galápagos, al aire, los días martes de 8 de la noche en adelante. Bueno, mi nombre es John Eloy Franco Rodríguez. Muchas gracias por su atención y nos estaremos encontrando en una próxima ocasión. Y estén muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.